Y hoy me han dado el más alto honor al que puede aspirar un poblano, que es el ser gobernador de su estado. Y nobleza obliga. Yo, por supuesto, tengo una deuda con Palmar de Bravo, y por eso el día de hoy me siento tan contento de venir a entregarles una obra que lleva lo que siempre les compartí, que era mi visión de la política, a los hechos. Porque me parece que las obras dicen más que las palabras. Yo siempre les compartía que para mí la política es muy sencilla, parte de la premisa de que todos somos iguales, de que todos ante la ley tenemos los mismos derechos y merecemos las mismas oportunidades. Y en este sentido, uno de los aspectos primordiales para cualquier ser humano es la salud. La salud es el derecho de todos los poblanos. No puede ser el privilegio de los que tienen dinero para pagar un médico particular o ir a un hospital privado. Y por eso nosotros hemos venido invirtiendo como nunca antes en la historia de Puebla y más que ningún otro estado de la República en este RUF. Pero también entendemos la necesidad en un municipio tan importante, tan poblado como Palmar de Bravo, de tener un hospital digno. Y por eso estuve hablando con el señor presidente municipal, mi amigo Pablo Morales, y le pedía un terreno que estuviera bien ubicado, que fuera accesible para todos, a pie de carretera. Y por eso mi gratitud, presidente, por esa disposición de trabajar de manera coordinada con el gobierno del Estado. Me parece que este espacio es extraordinario. Y cuando venimos a poner la primera piedra, y sé que tal vez muchos tenían sus dudas, les ofrecí, antes de que termine el año, yo estoy de regreso en Palmar de Bravo para entregarles un hospital. Y aquí estamos, antes de que termine el año, en Palmar entregando su hospital. Y sin duda es la obra más importante que se haya hecho en décadas en este municipio. Yo le pediría a los mayores que hagan memoria y nos digan cuándo se ha hecho una obra de esta magnitud, porque yo por lo menos desde que estoy en la política no la recuerdo. Esta es una inversión de 69 millones 325 mil pesos. Y yo en verdad me siento contento porque considero que estamos dando un paso muy importante hacia la construcción de una Puebla más justa y más equitativa. Al mismo tiempo, el día de hoy estamos inaugurando aquí las oficinas del registro civil. Yo quiero que cada vez que nazca aquí un pequeñito, salga con su acta de nacimiento gratuito. Que regresen a su casa ya con su acta, sin ningún tipo de trámites, con toda la facilidad. Y por eso está aquí la unidad del registro civil, muy digna. Tuvo una inversión de un millón 51 mil pesos y está aquí mismo para poder facilitarles a todos el cumplimiento de cualquier trámite. Pero quiero decirles que estoy contento, pero no satisfecho. Todavía nos faltan obras en materia de salud que yo quiero ejecutar. El hospital que teníamos en Coagnopalan realmente ya no tenía las condiciones adecuadas para poder brindar los servicios que se requieren. Por eso se hizo la sustitución con este hospital. Pero le he pedido al presidente municipal que nos dé un terreno en Coagnopalan y vamos a construir en Coagnopalan un centro de salud de servicios ampliados que estará abierto siete días de la semana, 24 horas diarias, un espacio nuevo, digno. Y en ese CESA, y yo espero que hayan visto algunos CESA, por ejemplo el de Amozoc. Amozoc tiene un centro de salud de servicios ampliados, tienen ultrasonido, tienen rayos X, tienen un área de estimulación temprana, tienen su laboratorio, porque no queremos que se vaya a estar saturando este hospital. La idea es que podamos estar dispersando a la gente y sobre todo atendiéndola cerca de sus comunidades. De tal suerte, presidente, que como propósito de fin de año yo le pido que se aboque a buscar ese terreno, porque yo estoy convencido de que podemos hacer esa obra y me gustaría que la iniciemos en enero, que si ustedes nos dan el terreno en este mes, nosotros nos comprometemos a sacar la licitación para iniciar en el mes de enero y la idea sería que antes del 5 de mayo podamos estarlo inaugurando. Entonces, presidente, estamos en sus manos.